qué lindo día para dar un vídeo a 34 grados y por emoción este chiste está muy quemado es la botella de agua de hoy apreciar el agua mineral y pensamos que no volvería a usar esta mierda de máscara pues si lo vuelto a hacer soy inútil soy muy imbécil y yo tenía que volver a hacer sin más y muy buenas a todos marco rizos y esta eriza soy esto es un 512 y ser bienvenidos a este nuevo vídeo para el canal y en esta ocasión gente como estoy viendo aquí en la pantalla en el título del vídeo concretamente el título del vídeo vamos a probar los personajes y bueno el único dnc que hay de los personajes de yo yo os visitar adventure porque hago esto porque me gusta de vez y cuando escribir cosas más propias que tiene tanto ver con sonic y tal y me gusta hacerlo sin más o sea así porque al final al fin de cuentas es un canal random a más no poder y bueno me apetece además de que está probando un poquito el juego con los personajes y tal y la verdad que está bastante bien como no que no falte este señor sabéis yo creo que los más veteranos os acordáis de este tío ya pues ya está hice una publicación que son así no si no la habéis visto dadle like ahora mismo voy a estar acompañando al día de hoy vamos a poner aquí para que tampoco se vea un poquito hay así que me voy a poner los casquitos esto es left perfecto se nota que tengo un poco bueno que sea algo de inglés básico por lo menos no vaya a ser aquí que vaya a ir como un crack a grabar el puto jamfos de pc ni siquiera sepa inglés y como podéis ver gente estoy aquí en la pantalla de título del juego totalmente en español son los subtítulos pero está en español que queréis que haga yo aquí tengo así que así que nada le vamos a dar a la y vamos a darle comprobando contenido descargable y cagando o si señores lyon en jamfors que que hacen jamfors no me lo preguntéis no no sé no esta en realidad es una partida de game descargado así para tener todos los personajes y no tener problemas no no me va a pasar aquí la historia ni nada porque es que no así que bueno vamos a vamos a darle a este y no no quiero jugar en línea no quiero hombre que comunidad tóxica jaja que basado y aquí estamos en el lobby y bueno aquí estamos en la como os digo aquí podemos seleccionar combate offline combate online y hay una vez que solamente será el camino de la verga seguramente tenemos misiones regina que rima con vagina y una el pelo brócoli ah no que pasa quiero verle los ojos se puede hacer esto de que le puedes ver los ojos no es que me atraviesa la cámara no 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 tiene nada no tenemos nada si somos muñecos sin sin personalidad sin sin órganos y sin nada el de la serie interminable pero si es el tío fumeta no te ha dado un cáncer bueno ya dejando de ser tan basado vamos a al que vamos que por cierto que bonita la arena la verdad y los detalles de la hierba también está bastante bien no sé si se le pueden subir los gráficos más o ya están al máximo porque no veo manera vale de hacerlo bueno aquí tenemos combate offline que vamos a dar se le da con la b como si fuese esto un juego en plan uno de estos juegos japoneses que para que uno sepa en los juegos japoneses a veces lo que es el botón de la a o la x se suele transformar en el botón círculo o b que no se porque pasa esto pero lo suelen hacer pero vamos a darle a jugador versus jugador 1 versus cpu y vamos a darle a incluir el nivel de personaje claro que si van a poner 3 rondas y sin límite de tiempo para que nos de tiempo a hacer cosillas además no me lo voy a poner en el límite porque veo que sólo se puede poner eso así que vengan a 24 segundos que creo que nos da tiempo a meter una paliza todos y le voy a dejar el nivel 4 porque es como la más normal es como la dificultad normal así que yo me lo juego con todo que tampoco para tanto y le vamos a dar vale pues os digo ahí nos vamos a los personajes que vamos a empezar aquí nos vamos a a yo no que se o a que hermoso la verdad fueron las que se ven bien me gusta la estética de este juego pero no tanto que lo tengo nivel 6 es el único personaje que no tengo como tal full pero bueno ahí lo podéis ver y pues está bien el juego funciona que tienes con equipos de 3 contra 3 básicamente 3 contra 3 y pues puedes meter a los personajes que tú quieras hay como 100 o por ahí así que bien así que vamos a menos a todos los yoyos y haremos algunos combates en algunos jugaremos con otros porque se puede ir cambiando durante el juego y pues si en algunos combates pues seguiremos cambiando quizá pero de momento quiero jugar primero con jorno y quizá luego los demás ya seguiré cambiando un poquito para que los vayamos viendo así que a ver esto es lo que más me gusta sí que dale pero hay muchos como tal escenarios pero no pinta mal realmente yo no me no me quejo mucho realmente porque se ven bien a lo que me gusta de ellos nos que le pusieron el traje azul del de la versión coloreada del manga y no el del anime pero bueno eso está bien yo no me quejo yo y los panas cuando yendo a segundo b a pedir mesas es como una especie de juego así en plan como el ice of heaven estos juegos en 3d peleas que se vengan bastante mejor que los 12 la verdad que sí y bueno aquí ya me están reventando tenemos que intentar voy a intentar no cambiar de personaje porque no lo veo fiable ahí ya vale vale nos está reventando igual igual si pienso en hacerlo pero bueno hay que ir también subiendo de nivel cuando tienes la oportunidad solo que el problema es que goku es todo un ser hermoso y poderoso vamos a probar uno de los ataques especiales de jorno para que veáis cuánto hit puede pegar así que a ver si lo podemos hacer bien y no me esquiva ahí lo podéis ver lo he podido hacer bien así que a ver si podemos remontar va bien mal creo que no voy a ganar esta ronda o me da a mi siendo muy optimista creo que no lo voy a lograr pero y menos con el tiempo que queda a ver no me tengo no me lo tengáis demasiado en cuenta porque la verdad que se me da bastante mal este juego y apenas he jugado así que por favor no nada no hate bueno bueno el primer round mal pero tenemos otro más a ver si este puedo ganarla y podemos ir a la tercera muere muere alto muere basado basadísimo ser basado y ultra conocido por los niñitos de méxico por típicos la típica chaviza no de super basada pero vamos a ver no se supone que soy el el ser el garis tú según lo pinta toda la fanbase porque me está matando no 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 puede ser si yo yo era mejor en este juego para eso no lo quería hacer pero pero bien vale bueno algo es algo algo es algo no me quejo qué hago en la madre que te va bien porque soy tan horrible jugando esta cosa la puta os vais a ir todos sola venga vamos a que me lo haga bien vamos no 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 vale que se me da algo pero mira uy queda poquito a tiempo así que a ver si puedo aunque sea por tiempo no me importaría la verdad toma vale creo que ahora estoy jugando un poquito mejor y se siente bien es que vos equivoqué dices tío loco que dices a vale ahora sí tiempo osea que he perdido he perdido vamos a poner yorno al final esta vez y aquí creo que os iré cambiando para que lo vayáis viendo o quizá después ya veré pero voy a jugar también mucho con yotalo y vamos a ver que tal nos va a pasar vamos otra vez con otro circuito digo con otro circuito madre mía con otro escenario de noche porque la verdad que están bastante bien y me gustan y a ver si esta vez lo podemos hacer que es cierto si no de todos modos estábamos a jugar como cuatro rondas y a ver qué pasa averigüemos quién es el más fuerte voy a ir por todas y ganaré bueno no 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 me sale la voz vale que queréis que ganamos colpes mangas así que como tal a los a mis complicantes y por eso bueno basta de homosexualidades y vamos a por ellos bueno no empezamos bien no empezamos bien pero 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 yo puedo yo yo vale ahí lo hay bien a ver si podemos con esta morra si si puedo a ver chaval a a a vale bien estamos igualados prácticamente de salud así que vamos bien vale no debería haber hecho esto pero me da un golpe es lo que la intención es lo que cuenta no pues ya está a venga acercate si tienes huevos acercate si tienes huevos a ver mira ya nivel 5 let's go vamos bien ya tenemos el nivel máximo lo que pasa que está bastante bien uuuh esto creo que no lo había dicho nunca uuuh vamos muere perro a ver uuuh no aquí ni tan mal aquí ni tan mal aquí ni tan mal vale eh eso no lo esperaba lo madre ahhh es un tío era un tío disfrazado bueno 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 que acabo de ver a ver no se si es trans o no se que cosa pero ha sido muy raro eso vale asi que dejadme subir de nivel que tengo que procesarlo voy a perder voy a perder o no espera tengo lo del tiempo espera jimmy neutro africano uuuh que tal la vida igual gano a poco voy a ganar o como he ganado yo o el oh he ganado yo let's go vamos se puede chicos se puede se puede toma afuera vale a ver eh vamos aquí y toma Soy superior a ti No, ¿por qué, por qué, por qué? No quería, no quería Vale, me he equivocado Es que me toca acostumbrar a entender Que la distancia Que la distancia de ataque de Star Platinum es de dos metros Parece que no me lo sé, pero sí Así que a ver Ay, let's go Vale, esa, vale ¿Mal? Vale, un poquito mal, pero igual Ni tanto Vale Hay que ir alternando Entre los ataques para que tampoco sea tan repetitivo La experiencia Toma Toma Vale, ya vamos a ir la cosa Así que a ver Fuck, oye Pegar, pega, eh, la hija puta Pero bueno, creo que puedo, creo que puedo, eh Creo que puedo Bueno, no hubieran hecho esto de nuevo Pero no le damos Le hemos dado Que es la intención Lo que cuenta es eso La intención al final Y... ¿He ganado? El jugado Este, este está bien Vale Este bien Este mismo Me parece bien Y a ver qué tal Qué tal la cosa Madre mía, es que no conozco a ninguno Es que no conozco a ninguno De verdad Pero por Dios Así que pretendes desafiarme Mira que luchar Mira que luchar En vez de huir Creo que podemos con ellos Creo que sí Vamos a ver qué tal Eso sí Lo que es como tal Sí que mola Ah, espera Espera, espera Un momento Ahí ponía En vez de huir Ponía el mundo Le han traducido como el mundo No te creo El mundo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué ha pasado? Eh, eh Esto que... Ahí, ahí A ver, ahí ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¡Ja, ja, no! ¿Qué ha pasado? ¿Que no me deje hacer nada? Ahora sí Vale Este no lo conté A ver A ver Se me está poniendo muy de chulo Espera a ver si puedo acercarme un poquito No me deje hacer nada What the fuck Ah, que ahora han cambiado el personaje Y por eso Vale Toma, toma, toma Vamos, fuera Le vamos sacando de vida Está de más A ver Toma Le ha sacado Oh, le sacan la sangre Que bueno, que bueno Que bueno Que guay Eso la verdad me ha puesto bastante Ese mugshot que tiene A ver, espera A ver si puedo usar la de wolf Sí, pero tengo Para usar Para dar el tiempo Pero espérate Creo que ahora sí A ver, espera Oh, bien Vamos Toma, apresonadora Bien 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 Y ya me estamos pasando a nivel todavía Cosa que no está de más Bueno, he ganado He ganado Ya, 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 ya Ya que Ya que, ya, ya que He ganado Ya está O sea O sea Buah Buah Hay que tener Uy, eso ¿Qué mierda es eso? Vale, ¿qué mamada es eso? ¿Qué es eso, tío? ¿Qué mamada ha sido eso, loco? Ok, me ha sacado un poco de onda eso Pero podemos seguir haciendo esto bien No voy a hacer eso Pero a ver Tengo que subir de nivel A ver Me alejo un poquito Y como es la CPU tampoco creo que vaya muy agresiva Uy, que viene, que viene, que viene No, no, se queda ahí Se queda ahí Está como esperando No, os voy a ser Voy a ser sucio Ah, es que siempre me la juegan cambiando de personaje Toma Toma Vamos Bien La cosa va bien, vale La cosa va bien Gráficamente la verdad es que es bastante bueno el juego O sea, no sé No le encuentro mucha cosa Quizá la estética puede no gustar a todos Lo que es la estética Pero Está bien Se siente como realista Y siempre funciona Al menos por lo que veo de juego Ah, bien Soy muy noob Ya lo sé Pero No siento que sea de los juegos más difíciles así En mi opinión Bueno, lo escribo un poquito Un poquito ¿Sabes? Es algo Ahora cuando me quita Bueno No tanta Creo que para mí no me he quitado más Pero vamos a usar No, vamos a usar The Wall todavía Qué asco Pues me parece Horrendo eso Ahora sí Espera Espérate que lo uso Espérate que lo uso En lo poco tiempo que queda Espérate A ver si me da tiempo Sí Roll and roll Anda Oye A ver si con eso gano todo Tío, el round Espérate Vale, me lo llevo yo Let's go Madre mía De pura suerte he ganado De pura suerte Eh, loco Lo antojes Y no lo decía por la No lo decía por lo que creíais Lo decía Es que era hambre Es como, ah sí, me acuerdo que me gusta comer esas cosas Pero bueno A ver Vamos a hacer lo mejor posible Que todos mostremos a Gold Experience Requiem Así que deberíamos A ver Hacer algo más Vamos, vamos, vamos También les digo Eso de que se queden en plan Ahí parados Pues como que no Es precisamente lo mejor que pueden hacer Así que a ver Me voy a acercar un poco Va Vale, ya me está reventando Mal Vamos a cambiar de personaje Y Damos dos golpes Pero hey Como digo La intención es lo que cuenta Y aquí ya vamos recargando Subiendo el nivel Let's go Y a ver si podemos hacer algo Me acerco a él Ash Espera Ash ¿Por qué ponía eso ahí? No, tiene que estar tapado O algo No puede poner Ash En serio No puede Creo Así que a ver ahora Esto está mejor Esto ya me gusta más A ver si me puedo acercar Igual pierdo Igual pierdo Espérate Le he dado al final Pero no sé Vale, perdió O sea Y encima no puedo hacer Ni el combo Así que Ahí vamos Fuera ¿Puedo usar el mundo? Todavía no O sea The world Todavía no Bueno, vale 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 Voy a usar la de world Y lo que queda con batte Voy a cambiar a Jorno Para usarlo un poquito Que no lo he usado tanto Realmente No me dio Fuck Va mal Entonces Me siento la necesidad De usarlo Sencillamente Vamos Roll Roll Yerda Vamos Mira Bien Vale Ahora sí Cambiamos a Jorno Vamos 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 Buah Le hemos dado ahí Todo Y nunca mejor dicho Nunca mejor dicho Sonrisa burlona ¿Qué mierda? ¿Por qué ponía eso? Los subtítulos No entiendo ¿Eh? Tan raro Los subtítulos de Jamfors When cumples Jamfors En la feria The world Toma apisonadora No puedes huir Me gustaría saber el ataque especial de Jorno otra vez Pero Pero no sé si me va a dejar No me van a dejar porque son muy pesados Y ahí ha ganado él Bueno, bien Me da más tiempo para Para esto de si usarlo Cuando pueda Ahí lo puedo usar Entonces va Rapidito Vamos Pum Hombre No ha quitado así mucho Pero algo quita ¿Sabes? Y además Mola Porque es así Es como una cinemática y tal Y no está mal Así que a ver Me encanta la animación Es que corren así como De una manera muy Muy XD No sé Al menos viendo Yo lo veo así Y me da cosas ¿Sabes? Bueno, a ver Voy a intentar Acercarme Es que Uy Vale, esa sí que no me la esperaba Vale, la verdad Vale, esa no me la esperaba Vale, eso que ha sido ¿Qué mierda ha sido eso? O sea O sea, que Voy a ir allá a los vaciles, eh Oh, cuidado No Fuck, fuck No puedo perder, eh No, no puedo No puedo No puedo No puedo No puedo O sea, ¿sabes que no puedo? Creo que No puede ser Yo creo que sería algo muy triste Y que no quiero que pase ¡Sos aguardó! ¡Vamos ahí! ¡Venga, que puedo ganar todavía! ¡Puedo ganar todavía! ¡Puedo ganar todavía! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Puedo ganar todavía! Puedo ganar todavía Esto quita bastante vida Bueno, creo que no Creo que no gano, eh O sea, creo que sí No, la verdad ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Que todavía puedo ganar No sé si gano yo ¿Gano yo? ¡Vamos! ¡Vamos! Vale, este combate final Creo que ya dice Que por aquí ya podemos dejar el vídeo También os digo Estoy jugando en la dificultad normal Y tampoco es La gran cosa que juego Hay gente que sabe jugar muchísimo mejor Pero Creo que he hecho lo mejor que he podido Y no está mal Creo que por aquí, gente Podemos estar dejando el vídeo de hoy Espero que os haya gustado mucho este vídeo No olvidéis darle a like Suscribiros Y bueno, ya Y bueno, no sé Cuatro también que podéis seguirme En mis redes sociales Y esas cosas Y sí os estaré dejando un link Donde podéis Comprar Jump Force O no sé Lo que sea La verdad No sé La verdad que este es un juego Bastante divertido Lo recomiendo Por lo menos probarlo Descargarlo pirata Y ver Qué tal está Qué es lo que estoy haciendo yo Básicamente Solo quería descargarlo Para probarlo Qué tal está Y Ver si me convence del todo Lo quiero seguir probando un poquito Y ver si me convence del todo Y de momento Pues ya veremos Pero sin más gente Ya esto sería todo Recordad eso Que me siguen en mis redes sociales Me digite Tick tock O sea Tick tock Y quizá Facebook Y en Facebook Que también tengo Reddit Si os interesa Sobre todo No suelo hablar Con gente como tal Solo publicar cosas En los subreddits Y esas cosas Y normalmente hablo en inglés Así que Pues Bueno Me lo podéis mandarme MD No sé si se puede mandar MD Soy bastante muy bueno En esa red social Pero ya recordaros Que la tengo Reddits Para el que te interese Así que ya Sin más gente Nos vemos En la siguiente En el siguiente vídeo Hasta pronto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!